Pidiendo por una ley, que es la Ley Integral Trans-Ya. Es una ley que complementa todos los derechos que vienen faltando hacia la comunidad trans. El derecho sociocultural, el derecho sociolaboral, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud y a la educación, que son fundamentales para tener una vida digna. Ya hace nueve años se han cumplido en días de que se dio la ley de matrimonio igualitario en el año 2010 y en el año 2012 la ley de identidad de género. Pero no nos quedamos ahí, necesitamos tener el complemento que tienen todas las personas para poder cumplir con todos los derechos que necesitamos. Somos personas de la sociedad, somos parte de cada ciudad, y entonces necesitamos que en la Argentina se dé la Ley Integral Trans-Ya. Jennifer, ¿qué se está haciendo sobre eso? Porque hay videos, hay fotos por las redes sociales, pero ¿qué se está haciendo concretamente a nivel ley para que pueda salir? A nivel ley ya se articularon en Buenos Aires, estuvimos reunidos, todas las organizaciones, donde pudimos lograr cada artículo. Y lo que se está haciendo por el momento es visibilización, difundir, que cada persona de la sociedad pueda acompañarnos para así que el día que se dé se pueda decir que sí. Porque es necesario para la comunidad, vuelvo a repetir, como se dio la Ley de Identidad de Género, hoy en día es necesario que las personas trans tengan una vida digna y cuenten con el complemento de todas sus derechas. Jennifer, aquí en Villa María, ¿cómo es la situación? ¿Tenés idea cuántas chicas trans más o menos hay? ¿Cómo se está pidiendo? ¿Qué se está haciendo? Bueno, aquí en Villa María tenemos una comunidad de chicas trans y chicos trans. es una comunidad que realmente viene militando hace años y los que se han unido nuevamente ahora con el consultor inclusivo son personas jóvenes con ganas de trabajar, con ganas de estudiar, son chicos y chicas que están yendo a lo que es el sistema educativo. Entonces creo que hay que ir por la ley del ESI en todas las escuelas, creo que hay que ir por el acceso a la vivienda para todas las personas, el acceso a la salud y bueno, entonces en Villa María puedo decir que estamos trabajando para visibilizar que se dé la ley integral trans ya. ¿Tienen alguna movida, o sea, alguna movilización para que se dé la ley ya? No, acá en Villa María la verdad que las movilizaciones nosotros tratamos de que se hagan siempre con los medios de comunicación y a través de las redes. Creo que salir a la calle a pedir en Villa María no hace falta, creo que Villa María es una ciudad que nos da siempre las oportunidades que venimos pidiendo, ya sea en la parte de lo que es el municipio y nuevamente con la nueva gestión, que es la gestión anterior, creo que seguiremos contando con el apoyo, pero no solamente es Villa María, sino que en toda la Argentina. Gracias. 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 Gracias.